Desorientados, con ayuda, algunos pasajeros logran salir por su propio pie de los vagones, otros lo hacen en camilla. Hay decenas de heridos, algunos de gravedad, y no todos han sobrevivido. Lo primero ha sido asistir a las víctimas, señala la portavoz de los bomberos. Una veintena eran trasladados al hospital, otros atendidos allí mismo o en viviendas cercanas. Unas 50 personas viajaban en el tren que hacía el recorrido entre Leiden y La Haya. En torno a las tres y media, descarrilaba cerca de Buschoten. En principio se apuntó a una colisión con un tren de mercancía. Se sabe ahora que ambos chocaron con una grúa. De hecho, dos de las cuatro vías estaban fuera de servicio por obras. Los restos seguían en los raíles. La investigación tratará de averiguar cómo ocurrió algo así. Tras el choque, uno de los vagones delantero fue a parar a un prado. La parte central quedó junto a la vía y en la trasera se desató un incendio que fue rápidamente sofocado. En Twitter, el primer ministro de Países Bajos, Marrute, mostraba su solidaridad con las víctimas y sus familias. Hasta esta tarde ha sido suspendido el servicio de trenes con origen y destino en Leiden. ProRail, la empresa que administra el servicio ferroviario, habla de día negro para los ferrocarriles holandeses. ProRail, la empresa que administra el servicio ferroviario, habla de día negro para las víctimas y sus familias. ProRail, la empresa que administra el servicio ferroviario, habla de día negro para las víctimas y sus familias.